Los lineamientos para la aplicación de la reducción emergente de la jornada laboral y el contrato especial emergente establecido en la Ley de Apoyo Humanitario, que busca proteger el empleo y crear nuevas plazas de trabajo, ya se encuentran en vigencia a través del Acuerdo 2020-132 y 133 emitido por el Ministerio del Trabajo. De acuerdo con la ley humanitaria, el empleador podrá reducir la jornada hasta un máximo del 50% debido a eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Este acuerdo deberá celebrarse por escrito y ser registrado en un plazo de 15 días en el módulo de la Ley Humanitaria del Sistema Único de Trabajo Sur. Esta reducción de la jornada no requiere una aprobación por parte del trabajador, es una decisión unilateral del empleador que en vista de las circunstancias que está viviendo el país podría decidir hacer una reducción de la jornada y por lo tanto de la remuneración. Si se reduce hasta en un 45% la remuneración, en base a esos valores se tendrá que aportar también a la seguridad social. La reducción emergente de la jornada de trabajo podrá aplicarse hasta por un año a partir de su registro en el SUT y podrá ser renovable por el mismo periodo por una única ocasión. Aquellos derechos de los trabajadores que nacen de la ley, esos no pueden modificarse por acuerdo entre las partes. Por ejemplo, el que los trabajadores tengan derecho a 15 días de vacaciones, el que los trabajadores tengan derecho a una remuneración básica unificada, el que los trabajadores tengan derecho al pago o a recibir el 15% de participación de utilidades. No implica la terminación de la relación laboral, no implica ninguna disminución de ningún derecho adquirido por el trabajador. Respecto al contrato especial emergente, se deberá celebrar por escrito contener los requisitos establecidos en el Código del Trabajo para la suscripción de un contrato individual de trabajo y ser registrado en el SUT dentro del plazo de 15 días contados a partir de su suscripción. Recordemos que esta obligación de notificar en 15 días entra en vigencia a partir del 31 de julio del 2020.